Cuba Información ¡Cuba, Cuba! ¡Cuba, Cuba! ¡Cuba! ¡Cuba, Cuba! ¡Cuba! 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 Estamos en San Fernando de Henares, en Madrid, en la fiesta del Partido Comunista de España, del PC y vamos a charlar con un gran amigo de Cuba Información, de este equipo él es David Rodríguez, es presidente de la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba, José Martí bueno, también es una parte muy importante de este equipo de Cuba Información, hay que decirlo, corresponsal en Valencia habéis sacado un disco, seguimos en pie, este disco que tengo ahora mismo aquí es un homenaje a los cinco héroes cubanos, hay que recordar, tres de ellos aún en cárceles de máxima seguridad de Estados Unidos es un disco con varios artistas, cubanos, un chileno también lo estáis lanzando ahora, recientemente, y bueno, nos vas a contar un poco esta experiencia y este proyecto Sí, pues muchas gracias, José, por compartir también este espacio con nosotros, ¿no? la verdad que, como dices, es un trabajo en homenaje a los cinco un trabajo que surge de la necesidad, de la urgencia, de seguir batallando por su libertad por la libertad de los tres que faltan, ¿no? de Antonio, de Ramón y de Gerardo y el origen de este trabajo nos lo planteamos cuando Mirta, la mamá de Toni, visitó Valencia en una de las visitas que hacen ellos al Estado Español y a otros lugares del mundo para dar a conocer el caso, y donde nos planteó la necesidad de seguir redoblando esfuerzos y nos planteamos cómo dar un salto cualitativo o cambiar el tipo de actividades para llegar a un público más allá del convencido, que también hay que mantenerlo y trabajarlo, ¿no? y conociendo la obra poética de Toni, el hijo de Mirta, dijimos, bueno, un pretexto buenísimo para, a través de la cultura, de la poesía, vincular la solidaridad a una causa tan justa como esta y a partir de ahí tuvimos el inicio con Lucho Roa, un trovador chileno muy habitual compañero nuestro de la solidaridad en Valencia con Cuba y luego fuimos ampliándolo a trovadores cubanos que también han hecho mucho trabajo por los cinco concretamente con Orly Spineda, a través de su canción Cinco Razones que es el himno casi en el Estado Español de esta causa y con Ismael de la Torre, que el cual también había ya musicalizado poemas de Antonio Guerrero así que pensamos que era una buena manera de cerrar ese círculo y de ofrecer un trabajo, no solo a Valencia, sino al resto del Estado Español y otros lugares para seguir hablando del caso de los cinco, sumando esfuerzos, sumando apoyos para conseguir la libertad, ¿no? de los tres y en cierta manera ese homenaje, que lo hemos ido gestando antes del verano y el lanzamiento ha sido en Cuba, concretamente lo hicimos en la sede del ICAP de la mano ya del nuevo vicepresidente Fernando González, uno de los cinco y para nosotros fue también muy gratificante poder contar con él con todo el equipo del ICAP, pero con la presencia de Fernando muy especial luego a su vez también lo presentamos en la sede de la UNEAC en la Sala Villena, a través de la Fundación Nicolás Guillén con la que también trabajamos estos proyectos todo esto fue en el marco de una delegación de la Asociación José Martí que fue a Cuba este verano y donde pudimos compartir con diferentes instituciones nuestro trabajo voluntario en una escuela de autismo en la ciudad de La Habana David era una brigada lo que habéis organizado aprovechasteis la brigada también para hacer la presentación del disco y bueno, cuéntanos un poco en qué consistió este trabajo de la brigada exacto, la brigada tiene el doble objetivo que hace más o menos todo el mundo que trabaja la solidaridad con Cuba acercar de primera mano la realidad de la revolución cubana rompiendo el bloqueo mediático y por otro lado hacer un aporte solidario muy simbólico pero también a una institución que consideramos muy valiosa como es la educación en Cuba y en especial la educación especial una escuela de autismo la Cheche Alfonso del municipio Plaza de la Revolución y ahí nos vinculamos a través de la fundación Nicolás Guillén una fundación pues que también la fundación del Poeta Nacional y con la cual también tiene mucho vínculo con Valencia porque recordemos que uno de los participantes de aquel segundo encuentro de intelectuales por defensa de la cultura antifascistas en la época de la guerra civil cuando Valencia era capital de la República Española participó Nicolás Guillén junto con otros como Neruda y otros intelectuales de referencia de la izquierda y también queríamos acercar ese vínculo, ese hermanamiento y en ese contexto fue donde presentamos este trabajo en la sede del ICAP en La Habana y la verdad que a partir de ahí estamos iniciando un trabajo para dar a conocer esta obra que como digo son poemas musicalizados de Antonio Guerrero por trovadores que son capaces de llegar a la sensibilidad de personas que quizás nosotros por otros medios no podríamos llegar ¿Tenéis pensado hacer una gira de presentación del disco con varios de los músicos? ¿Por dónde va a ser esta gira? ¿Qué tipo de actividades vais a realizar? El trabajo también se complementa con otro bloque de trabajo que es la solidaridad de Rosa y Paco Bernal con los cinco el cual es un doble CD la parte musical que he explicado y el trabajo de Rosa y Paco con animaciones es una cosa muy bonita, muy sensible porque son cinco relatos, uno de cada uno de los cinco y donde Paco con su estilo personal los ha animado el objetivo es iniciar la gira la hemos iniciado como digo en La Habana que es un poco para nosotros el arranque perfecto y luego lo presentamos en Valencia también como una cuestión también sentimental nuestra de querer arrancar en Valencia lo hicimos al calor de las jornadas solidarias el 16 aniversario de su encarcelamiento y a partir de ahí vamos a iniciar un recorrido por diferentes lugares vinimos aquí a Madrid en la sala Moby Dick en el tercer concierto solidario por los cinco donde también volvimos a tener la presencia de Fernando González y aparte del embajador Eugenio y embajadores de Mario Isea de Venezuela los compañeros de Ecuador, de Nicaragua, Bolivia y a partir de ahí vamos a empezar un recorrido por la geografía valenciana pero más allá vamos a ir a lugares como Alcoy, Denia, Castellón y otros más que surjan de la comunidad del País Valenciano pero también vamos a llegar por ejemplo a Euskadi queremos ir a compartir con vosotros en vuestra fiesta 25 aniversario por lo menos empezar a compartir este trabajo también estamos hablando con los compañeros de Andalucía, de Cataluña incluso con el Movimiento Solidario de Portugal donde también hay vínculos y queremos transmitir este trabajo y compartirlo con ellos bueno pues David, mucha suerte, mucha fuerza y que todo salga estupendamente gracias a vosotros y nada, seguimos en pie hay que luchar, hay que seguir hagamos un sacrificio para que puedan salir ¡Gracias! ¡Gracias!